y la plancha no están limpiando muchas ya la veo muy sucia la plancha mucho aceite a ella no necesitan estas son de papas pero papas papalillo donde es en guaymango y las chucuzas de papas y las son ricas también a donde? en chucuzas y en guaymango de papas entonces yo creo que ya va a ser la hora que vayamos probando lo que estamos viendo para que para que carne esto quiero probar una lluvia acaban de salir plato plato uno de esos plato plato ahí está bien ahí está bien eso pero con cortidita así nomás vaya ¿qué es esa? déjame la mano, carne deshilada espere, espere yo la abro esa carne la preparó Jancio no sé si ella la preparó si ella la preparó le vamos a guardar la santa si ella la preparó si es que va a haber montón de pupusejas o por eso de las de colores de todo y al fin que pasó la ubicaría esa de que? de carne deshilada como no, de todo es que rica esta rica esta rica esta rica esta rica carne deshilada carne deshilada mire que rico es que no me quiero llenar yo si hacen unos grandes pollos y los dejan por 5 horas pero es como tipo horno y cuando los quitan del hueso así mire a ver sobrevivieron el sapo el sapo es el sapo es sobrevivieron hay gracias a dios tengo viva dios escucha mi suplica pero no fui a la casa no, no fuimos porque el me dijo que pues ibas y entonces me dijo y yo si por favor pero que como le fue? ay camaro que le digo del 1 al 10 que calificación vos que manejas moto pero viene, viene, viene nerviosa es que tiene que fijarse muerta viene muerta viene muerta viene la muerta beso 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 no no jajaja 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 le ha ayudado no ya va ya va ya va ya va como jajajaja ha ha en la puerta se tiene que hacer más y en los hoyos también el cambio se pasa en medio los hoyos y un carro venía y en la viajera es normal y bueno normal la que tenía controlado dice que te salvó la vida porque no te hubiera dicho ella así venía nunca me subió esta moto el día que había quedado mira ahí me costó levantar la cuenta que si pesa y a ver si chugar o no no a ver quién diablo dale pues tal vez a la moto a la cámara que la jenny no así que fue mi culpa de silo de silo de silo de silo de silo si te matas o te morís como si te va a hacer caso dale que tiene julio hombre dale vos la hora pere 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 que va la laura si la laura la laura que más pequeña que vos mire 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 y cómo se aprende pues no practicando y con gino miren ni sabe de montarse yo parejo practicado en moto en el escape a ver como le iba a ir las bichas son locas me llaman a matar no la bota me preguntaba si yo ya había manejado la bicha esta tenía bonita esa moto tenía bonita ahora esta es la de hierbabuena tiene sabor a hierbabuena esta buena esta buena esta buena cebolla con hierbabuena el saborcito de hierbabuena sabe que tienes como que fuera de pescado porque el pescado lleva un montón de hierbabuena esta rica y cebolla sabe a pescado pero sin pescado jajaja jajaja imagínese que se pueden vender pupus asi mira ahora estamos vaya julio julio dice el sapo que hay que demostró que después de manejar el moto y le prestara la tuya solo por una vuelta aquí enfrente Cuela camarón, así le está haciendo el culinero, así le está haciendo. ¿Quién viene? La busca, vamos. ¿Crees que la puede manejarse con Diego Sapo? ¡Vamos a poder ir a la montaña! ¿Con quién? ¿Con el Sapo? No, en la montaña del Sapo. ¿Con el Sapo y puedes ir? Pero atrás del Sapo. Con el Sapo, atrás del Sapo. Vamos a poder ir a la montaña, pero vamos a la montaña. Ay, ay, ay. Pero mira, te van a preguntar si tienes licencia, hijo. ¡Sapo! 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 No, no, vamos a poder, que le van a quitar. Vamos, digo yo. Caguayero que no tiene licencia. Ya vienen a traértela. ¿Es de Sapo comprado? ¿Qué tienes? Yo le dije, Sapo, no tienes mi Sapo y no tienes licencia. ¿Qué tienes? Hay baúl, es traumado. ¡Ay, no! ¡Máganme, la mato tuya! No, 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 no es la presta. No, 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 no es mala onda, como Julio. No, 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 no es mala onda, como Julio. Ya terminamos. ¿A la pupusa? Ah, por favor, me disculpa. ¿Y ya con la tope? Sí. ¿Ya estuvo hoy? Sí, ya. Sí, ya. Ah, yo quiero probar la de huevo estrellado. ¿Cuál es la de huevo estrellado? Una que me role por ahí, la que estaba medio abierta. Ahí están ya, a la envuelta. ¿Esas son? Vamos a probar una. ¿Qué sabes qué son? Ah, la de pescado, va. De pescado. La que estaba más fea, la que estaba más fea. Esta. Está allá abajo, esta, de encima. Está bien. Mismo mal y diciendo. No, la mexicana. ¿Qué de eso? No sé, y le echaron que eso. Sí, llevan que eso. ¿Llevan que eso? Ajá, porque no tiene que llevar que si no vas a ver. No, hija, esto me lleva que si yo. Si no, fuera tortilla con huevo. Esto me lleva quesillo, hija. Y eso es lo que estaba haciendo vos. Sí. No, no lleva. Qué vergüenza. Es una yos y quesillo. Qué vergüenza, medicana. No, no lleva. Esa tortilla con huevo. No, hombre, medicana. Es que a una se me olvidó, pero a las otras sí llevan. Oiga, a la otra se me olvidó. Y a la otra se me olvidó, eso. A la otra se me olvidó, eso. Ya, 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 ya. Ya, regreso, Julio. Ya, es el salsa. Ajá, y puede manejar, puede manejar. Le dice, le dice al Cholito, Juela, le dije, Juela, le dijo a Julio, Ni siquiera me la he prestado a mí, le andaste a mi alcalde. Juela, ¿qué te lleva? Ah, está así. Ábrala. Sí, esto que no lleva bien la Laura. Obvio. Ábrala usted, Julio. Y va ahí, entonces, ¿cuál es la excusa que vos no podés en esa? Aquí por donde. Le voy a dar. Le voy a la estrella. Y cómo dio la vuelta, a ti, cabal. Donde vive la Yuli. Quédate, que huevo a estrellado. Ábrala usted. Pero, tenga mucho gusto, está caliente. ¿Por qué no le va a afectar, cabalón? No, está va a vivir. Pero, ¿sabe qué me admiro? Porque ayer es muy estrella. No, porque. Aquí, así como la que ella. Así, o sea, mitad y mitad. Abierta. Ah, pero algo. Vaya eso. Vaya eso, así tiene que ser. Qué rico. De huevo estrellado. De huevo estrellado. Esto es lo que quiso hacer, que a ver, púsa de huevo, pero no le salieron así. Yo le hice de huevo rascado. Ah, huevo rascado. Es que era huevo rascado y este huevo estrellado. Y aquí se le puede echar repollo, camarada. Pero, vaya ahí sin el repollo. Es que sí, pero me da miedo. Es que el miedo se estaba a ir quitando. Mira yo, esa es la moto, esa roja. Y no sabía. Lo que faltó es que es muy grande. No sabíamos mucho. Ya quedó cabal en la tortilla. No que es muy grande quedó la masa. ¿Vieres que es cabal? No. Púsa de yema. Púsa de yema. Huevo en torta. En yema también. No, no hay huevo a chavar. Para que hubiera chavar el huevo así crudo, hacerlo como una, como un sope. Yo lo que. Un cuchillo no hay por ahí. No, pero ¿qué no? Es que por eso digo que nada. No, yo quítale todo lo que no sirve. No, el cuchillo mejor. Este es muy grande quedó la tortilla. Ay, calma. Tenía que haber quedado a lo del huevo. Para que cabal cubriera. Es que hubiera sido un cuchillo ahí. Vas a creer. Sí, mira, mira. Solo hubiera quedado un saborcito de aspello. ¿Está buena o? Sí, está buena. Esa doble. Ya, ya, ya. Tortilla con huevo. Tortilla con huevo, siento que de saber. No, es pupusa de huevo. Esta es pupusa. Ah, sí, porque estaba en la plancha y ya es pupusa. Mira esta con la yema. Mmm. Prueba. ¿Qué me da? Tiene sabor diferente. ¿Qué me da? Denos a probar. Coma. Yo quiero probar la humedad. De la cámara. Y así cama. Mmm, como es la preferida. ¿Cuál otro probamos? Ah, está rico. Esto está rico. ¿Cómo es la preferida suya, vacama? Lo del huevo. No tenía huevo. ¿Quién ha visto la empanada que andaban por ahí, muchachos? Eh, verdad. A la mexicana, pregúntale. Ay, qué rico. No vale ahí. Deme. Deme. Muchachos. Deme. No, pero es que esa fuente no tenía huevo. Hagame una cosa. Echemos el gasillo y pongamos cada vez. Ajá, hay que se derrita. Tengo un pedacito. ¡Cama! Le he pedido un pedacito. ¡Cama! Esas quiero probar yo. ¡Cama! De plátano con fresa. De plátano con fresa. ¿Cómo? Yo quiero. ¡Ya no, ya no hay que hacer! ¡Puele empanada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Sí que animó a los niños? ¡Dé, mío, es deliciosos! ¡No, ya no hay que hacer! ¡No está malventiendo! ¡Anda en la cámara! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡No se puede comer! ¡No, no confié! ¡Es el que más come! ¡Quieres probar! ¡Sí, sí, ya, ya, ya! ¡Qué rico que está!